La pelea de James Pover y Josh Grisby es muy dura, pero yo pienso que Josh Grisby va a ganar porque es más joven, yo pienso que tiene mejor jiu-jitsu y también sus manos están más peligrosas. James Pover yo pienso que ya no debe de pelear ya, ya pienso que tiene como unos seis pérdidas seguidos, yo pienso que Josh Grisby. Esa pelea es muy fácil para mí, yo pienso mañana que el Cowboy Serrón va a ganar, yo sé que él pelea muy duro, yo pienso que él debe de ser el campeón del peso ligero, yo voy con el Cowboy. Esa pelea es muy dura, el pelea de Cubs Watson y José Aldo es muy duro, yo pienso que José Aldo es muy peligroso con sus pies, le gusta dar patadas muy duras, tiene manos muy fuertes también, pero yo pienso que Cubs Watson puede ganar si lleva el pelea al piso. No pienso si puede porque José Aldo también es un cinturón negro en jiu-jitsu brasilera y puede ganar en ese momento también, yo voy con José Aldo. Mike Brown y Uriah Faber es otra pelea que todos van a ganar con esa pelea porque los fanáticos van a ver una pelea época, pero yo pienso que Mike Brown va a ganar, es más fuerte y es mejor luchador que Uriah Faber, Uriah tiene mejores manos, es más rápido, pero yo pienso que el poder de Mike Brown va a ganar. Gracias.